Música Música Thirkar bai soho harjan pyaare Satgur tumre kaj savare Kaj savare Thirkar bai soho harjan pyaare Thirkar bai soho harjan pyaare Satgur tumre kaj savare Satgur tumre kaj savare Thirkar bai soho harjan pyaare Thirkar bai soho harjan pyaare Thirkar bai soho harjan pyaare Dushta dut parmeshar maare Dushta dut parmeshar pyaare Jan ki paiz rukhi kar tare Jan ki paiz rukhi kar tare Jan ki paiz rukhi kar tare H O tere Ashar pya induk Thirkar bai soho harjan pyaare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!